Y comenzamos el segmento internacional hablando del mal clima, pues el huracán María de categoría 3 se dirige a Puerto Rico, que aún se recupera de la devastación que dejó el fenómeno meteorológico Irma. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, María se mueve con vientos de hasta 195 kilómetros por hora y se espera que este martes azote las antillas menores para luego hacerlo sobre Puerto Rico, pero como categoría 4. He firmado la orden ejecutiva para declaración de emergencia y le he solicitado al presidente Trump nuevamente un prelandfall emergency declaration que esperamos que se pueda estar trabajando próximamente. Los refugios van a estar abastecidos con comida. Tenemos proyectado para 240.000 refugiados comida hasta para 20 días. La vigilancia del huracán se extendió hasta las Islas Vírgenes, Guadalupe, Nieves, Kitz y Monserrat.